Hola, soy María Abrea, Especialista en Educación, Comunicación y Cultura en Red y te doy la bienvenida a Condiciones de Uso, Big Data y Economía de la Red, una experiencia de aprendizaje del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Antes de seguir viendo este vídeo, una pregunta. ¿Aceptas las...? Si te has abalanzado mentalmente a marcar la casilla de He leído y acepto los términos y condiciones, entonces formas parte del 90% de internautas que, según la OCU, aceptan sin leer las condiciones generales de los servicios en Internet. Y es que, admitámoslo, estos contratos son largos y farragosos. Según un estudio de la Universidad Carnegie Mellon, tardaríamos 76 días en leer los términos y condiciones de los servicios que utilizamos a lo largo de un año. ¿Y qué es lo que estás firmando? Depende del contrato. Así, algunos han llegado a firmar que venden su alma al diablo o que se comprometen a hacer 2.000 horas de servicios comunitarios a cambio de conectarse a la wifi pública 10 minutos. Aunque lo más normal es que, entre otras cosas, estés aceptando que la compañía haga uso y negocio de todos tus datos. Durante el desarrollo del curso descubrirás que todos los datos personales y los contenidos que publicas en la nube son almacenados por la empresa o institución que oferta el servicio. Nos acercaremos también al Big Data. ¿Qué es? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿En qué consiste la minería de datos? ¿Cuántos datos tuyos estás proporcionando a las distintas empresas proveedoras de servicios? ¿Para qué los quieren? ¿Realmente es gratis esa app por la que no pagas o estás pagando con tus datos? Esta experiencia de aprendizaje contribuirá a que puedas alcanzar el nivel A2 de la competencia digital docente. Además, si realizas satisfactoriamente el plan de actividades propuesto, podrás conseguir una insignia digital. Esta microcredencial reconoce el aprendizaje desarrollado en esta experiencia formativa y la podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila Insignia sin TED. ¿Aceptas el reto que te propongo? ¡Nos vemos en la red!